Ay, ya te vas a casar, mujer, y yo me quedo solito Este es el último día que me dejan para adorarme en silencio Al fin se va a terminar, mujer, a mí ninguna me quiso De tener un pretendiente mejor, yo nunca tuve dinero Tú me querías así, fui por encima del mar Mira Lola, yo tu gente vestió, tu amor a un precio que yo no alcanzaba Hoy me quiero despedir, deseando de corazón Que no sufras, que Dios te dé lo mejor Ay, no me verás nunca más Solo te pido pa' mi, plis, la despedida final No duerme conmigo esta noche Qué tristes son las despedidas Mañana me voy de tu vida Por favor duerme conmigo esta noche Por eso, me sufrido por acá Yo no te puedo culpar a ti No me ganes de ello Un compromiso tienes que cumplir Por el bien de tu familia Hoy no te guardo rencor Pa' qué, si no me cabe en el pecho Solo he podido brindarle fracasos A la triste vida mía Algo te voy a decir Si un día no llega a cambiar el destino Iré volando donde estés Y alegre te pediré Ven conmigo Yo esperaré hasta el final Si es que nos llegan a unir Los caminos Me va a dar rabia y dolor Ay, que otro te vaya a besar Pero no llores mi amor Ay, que el tiempo va a terminar Duerme conmigo esta noche Qué tristes son las despedidas Mañana me voy de tu vida Por favor duerme conmigo esta noche Por favor duerme conmigo esta noche Duerme conmigo esta noche Viviste son las despedidas Mañana me voy de tu vida Por favor duerme conmigo esta noche Por favor duerme conmigo esta noche Duerme conmigo esta noche Viviste son las despedidas Mañana me voy de tu vida Por favor duerme conmigo esta noche Por favor duerme conmigo esta noche